Buenos días, observen, esta es una dulcería, hemos estado acá, ya conversamos con la señorita que limpie, porque mire justo en la puerta de ingreso están estas bolsas, vamos a ver si lo va a limpiar, a qué hora ladra no sé, pero este producto de lo que ellos venden, sus dulces, bueno, el aire se lo va llevando como ya usted sabe, pero esas bolsas salieron de ahí, le hemos dicho a la chica, bueno, el aire se encargará de llevarlo a otro sitio, para ojos de oído de mi ciudad.